No es momento de hacer cambios, cálmate no te apresures Tu problema es el ser joven, queda mucho por andar Busca amor en una chica, cásate si es que la quieres Piensa en mí, ya soy viejo, pero también muy feliz Una vez fui como tú eres, y sé bien que es muy difícil Aguantar y no estallar, cuando sabes que algo pasa Piénsalo, toma tu tiempo, piensa en todo lo que tienes Que mañana cuando crezcas, tu ideal cambiará No hay manera de explicarles cuando nunca me entendieron Siempre fue y seguirá siendo esa misma vieja historia Desde el día en que nací, me ordenaron escucharlos Y ahora sé que la manera es marchándome Lo sé, marchándome Música Una vez fui como tú eres Y sé bien que es muy difícil Aguantar y no estallar, cuando sabes que algo pasa Cuántas veces he llorado, ocultando tantas cosas Fue muy duro, fue muy duro evitar reconocerlas No hay manera de explicarles cuando nunca me entendieron Siempre fue y seguirá siendo esa misma vieja historia Desde el día en que nací, me ordenaron escucharlos Y ahora sé que la manera es marchándome Lo sé, marchándome